A la espera para continuar. 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 La... 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 Zona C, neutralizada. Habéis capturado la zona C. Zona C, perdida. Este enemigo tiene la zona C. Baja doble, baja triple. Baja doble, baja triple. Baja doble, baja triple. Munición pesada en camino. Habéis neutralizado la zona C. Tienes munición pesada. Solo quedan cinco minutos. Habéis capturado la zona C. Zona B, perdida. El enemigo tiene la zona B. ¿Habéis neutralizado? ¡Suscríbete al canal! ¡La derrota es inminente! Zona A, perdida. Zona C, neutralizada. El enemigo tiene la zona A. Zona C, segura. Habéis neutralizado la zona B. ¡Habéis capturado la zona B! ¡Suscríbete al canal! Controlar las zonas es lo más importante Controlar las zonas es lo más importante Controlar las zonas es lo más importante